Prácticas. Parece que hay una que es el tema del teletrabajo, el tema de cuidar a los trabajadores. ¿Qué ventajas y qué inconvenientes tiene para la empresa que apuesta por el teletrabajo, el hacer esta apuesta? Bueno, en el tema de conciliación hay diferentes elementos. En el libro cito diferentes ejemplos de buenas prácticas, no solamente el teletrabajo, pero hay algunas que están apostando por ello. No sé, me viene a la cabeza Indra. Indra es una empresa que es líder mundial en informático, en regulación del tráfico aéreo. Prácticamente una tercera parte de todos los aeropuertos están regulados por ellos. Bueno, pues esta empresa es Moderna y también ha querido decir, voy a conciliar y voy a conciliar evidentemente, pensando en mis costes, porque siempre tiene que estar balanceado el tema entre costes y lo que obtengo. Bueno, optaron por decir, todos aquellos puestos que puedan operarse mediante el teletrabajo, vamos a hacer allí. Y vamos a tener, como lógicamente nos tenemos que cooperar, vamos a diseñar unas oficinas, que sean oficinas totalmente polivalentes, pero ya se redujeron a boxes más pequeños. Tú llegas, pasas tu tarjeta y en ese momento tienes todo personalizado, el ordenador, el tal, todo el sistema. Lo tienes eso y es un sistema mucho más flexible y si lo haces con ética, funciona muy bien, los trabajadores están contentos, etc. Si lo haces para ahorrarte dinero, bueno, claro, entonces puede ser que tengas problemas en el futuro, porque lo que vas a hacer es degradar las condiciones laborales, no mejorarlas, pero si lo haces con ética y tal, es un sistema de ahorros muy útiles para todo y mucho más, da una flexibilidad, da una forma de trabajar mucho más fresh, mucho más feliz, porque al final lo que buscamos los seres humanos es algo muy sencillo, que es la felicidad. Sí, sí. Oye, y la colaboración entre empresas, que parece que apuntas que es otra de las claves de buenas prácticas, ¿por qué insistir en el tema de colaboración entre empresas? Mira, porque es fundamental. Yo, de todo este trabajo de investigación, que me ha llevado bastante tiempo y me ha hecho ver muchas prácticas, buenas, malas, y sintetizar no solo buenas prácticas, sino las mejores prácticas, las Bs, y al final pues he tenido que sintetizar, y tampoco he podido recopilar todas aquellas que a lo mejor me hubieran gustado, pero bueno, habían muchas. Al final de toda esa labor, lo que se deslumbra claramente es que el sistema hacia el futuro va a través de la colaboración, en lo que quieras, desde la innovación. La innovación hoy en día, en el Silicon Valley, en todas las tendencias más modernas, se está trabajando en open innovation, es decir, oye, mira, la innovación es cara, ¿qué vamos a esperar? Que sea el Estado el que nos la pague, no podemos, tenemos que adelantarnos, vamos a colaborar entre empresas, pero entre empresas competidoras, vamos a regularlos, ¿cómo nos vamos a repartir las patentes? Esto está al orden del día, pero es que es absolutamente lo mismo, clusters, es decir, oye, vamos a trabajar en una zona, una zona, porque hemos de competir globalmente, oye, ¿qué podemos hacer para competir globalmente? Reforzarnos localmente, lo que se llama localización, no globalización, localización, es decir, oye, pues una de las formas, a mí no me interesa simplemente estar en un polígono industrial, porque las naves son más baratas, me interesa estar donde realmente se ejerza una colaboración y un cluster, por ejemplo, lo que son estos sistemas de poderse crear, unirse territorialmente en una zona determinada para poder desarrollar los mejores y estableciendo colaboraciones entre ellos y tal, y es la forma de poder competir, pues con el cluster del Silicon Valley, con el cluster chino que ya existen en determinadas ciudades chinas, Finlandia, que son de eso, o sea, competir con los mejores, con los que nos van a invadir en cierta forma, ¿no? Entonces, todo pasa por la de eso, pero es que hay miles de aspectos y a lo largo del libro se va destilando, ¿no? Si quieres, financiación. Bueno, oye, hay un problema de recursos de financiación, clarísimo, ¿qué hago? ¿Sigo en manos del sistema financiero? Si sigo en manos del sistema financiero, posiblemente es que tengo que cerrar la persiana, porque no me queda más remedio. Ellos han cometido un error, están pagando ese error, y lógicamente lo que han hecho ahora es cerrarse y se han bloqueado. Bueno, no me das financiación, ¿de acuerdo? ¿Qué hago? Vale, pues se acabó, ya no podemos crecer más, más desempleo. Oye, pues está claro, el 30% de los nuevos negocios en países más habituados a ello, como puede ser Estados Unidos o como puede ser Finlandia, los países del norte, etc., se basan en la colaboración, se basan en Business Angels, se basan en empresas de capital riesgo, que no implican grandes empresas que vienen como han venido ahora en estos años de especulación, grandes fortunas, grandes fondos de pensiones mundiales que tenían que comprar empresas para venderlas al cabo de tres años. No, 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 se basan en algo mucho más ético y mucho más sano, que es invertir en empresas que tienen potencial, en sectores tal, en empresas pequeñas, medianas, en tejido constructivo y no necesitas ser esclavo de un sistema financiero, puede ser mucho más abierto. Hay nuevas ideas, hay mucha más vida que no solo lo que hemos heredado y a través de esa investigación lo vi, al menos lo vi clarito. Son las mejores prácticas de best practices, es esta la entrevista, José María Polo se queda y en un instante estamos ya en tertulia. La entrevista, sección patrocinada por Empresa Activa, líderes en libros de empresa. La Tertulia, sección patrocinada por el Instituto Potencial Humano. La una y media, bueno pues entramos en Tertulia, José María, se incorpora también Raúl Castro, o sea que has estado escuchando Raúl. Sí, sí, con mucho interés. Y vas asintiendo normalmente, o sea que no he visto que tuvieras mucha queja sobre lo que estaba diciendo José María. Bueno, es que no puedo estar en desacuerdo con un autor, con un colega de editorial como es José María Polo, de Empresa Activa. Oye, la primera que os quiero lanzar, hay un dicho que dice, las empresas no quieren genios, los ejércitos no quieren héroes, las inglesias no quieren santos. ¿Qué está pasando en las empresas para que no consigan retener el talento? El otro día lo hablábamos Raúl, pero es que a mí me parece uno de los temas clave. José María, estamos con el tema de las buenas prácticas, pero todos nos encontramos que las personas que destacan por algún motivo les cuesta mucho adaptarse a las empresas y las empresas que están teniendo este problema, ¿no? Y al final uno sale a la calle, pone la oreja y lo que la gente dice es, oye, estoy en una empresa grande, me parece fantástico, buenas prácticas, pero tengo un sueldo mísero o me tratan mal o mi jefe directo es un desgraciado por hablar en plata. ¿Qué pasa con esto? O sea, ¿cómo congeniamos las mejores prácticas en el día a día, en la persona que nos está escuchando ahora y está trabajando en una empresa? Claro. Mira, en el libro salen varios ejemplos de empresas que se han puesto, bueno, que han tenido, han sufrido problemas, han sufrido rotaciones, han sufrido tal y al final han dicho, oye, mira, va, me voy a dejar ya de esto y no se me van a ir. Pero para que no se me vayan, no puedo seguir con el juego tradicional que ha existido hasta ahora y siempre pagar un poquito menos y no, 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 voy a hacer, conseguir compromiso y voy a conseguir esto. Entonces, bueno, claro, lo primero que tengo que hacer es una actitud de reflexión. Mis relaciones laborales no pueden ser unas relaciones laborales agresivas como hasta ahora. No, no, yo tengo que colaborar. Y lo primero de todo, entender que son las nuevas generaciones y las nuevas formas de trabajar. Y las nuevas formas de trabajar son muy conscientes de que a lo mejor, o sea, que no desean grandes cadenas. O sea, todo lo que hemos heredado, valores heredados de grandes carreras profesionales, si no lo desean. Si prefieren, a lo que aspiran es a ser más feliz en el puesto de trabajo, a ganar más dinero frente a posiciones jerárquicas y todo eso, a ser mucho más flexibles. Entonces, eso pasa por generar un buen ambiente de trabajo. Entonces, hay empresas que lo están haciendo realmente bien y se transforman, logran transformarse. Pero el primer paso es esa humildad y querer entenderlos porque no se puede ir a cosas básicas, heredadas o incluso a convenios antiguos para entender. Hay que reformar hasta los propios convenios colectivos porque hay que pensar en todas las nuevas generaciones. Nosotros mismos una generación X de los que van entre 45 y 25 años a una generación Y de menos de 24 años, menos de 25. Es que para entenderlos hay que entenderlos de otra forma. Si no les pasa querer motivar en eso, pues claro, hay que pensar en esas buenas prácticas que les van a motivar y que les van a hacer que quieran estar y estar felices. Y los vas a retener. Y a lo mejor no todo pasa por dinero, que ojo, que hace falta un mínimo. Pero aparte de eso, hay muchos más elementos en una retribución en el puesto de trabajo. Me es muy importante el ambiente laboral. Me es muy importante qué tipo de liderazgo tengo. Porque es que, sí, es que ni me lo cuestiono. Si tengo un estilo de liderazgo, me voy a cambiar de empresa. Y si el ambiente laboral va a ser de eso y si no tengo posibilidades de desarrollo, y ojo, ya no desarrollo horizontal porque ya cada vez ese valor es menos buscado, sino desarrollo horizontal. Poder trabajar en diferentes proyectos. Si, como hace Google, Google te permite estar continuamente cambiando de proyectos. Aparte de que es una técnica muy enriquecedora, porque, claro, tú has trabajado en tal aspecto. Oye, pues te reúnes con otro. Eso que genera muchas sinergias y genera que el conocimiento se va intercambiando. Pero es que aparte, la gente joven, en un espíritu con ambiente joven, lo que se quiere es cambio, lo que se quiere es dinamismo, lo que se quiere es eso. Y aquí, por ejemplo, estamos muy anquilosados, todo es muy lento, los propios departamentos son grandes estructuras inamovibles y son ellos, muchas veces los propios departamentos de recursos humanos, son su forma lenta de trabajar la que está impidiendo la evolución, cuando deberían ser ellos los que deberían liderar el cambio y la transformación. Sí, Raúl, dime. Yo estoy de acuerdo en que hoy el dinero no es un elemento motivador, yo creo que eso es una de las experiencias